Gracias, Eva Villanueva. Eurodigital. Ayer había otra cita más de estas que Fabio Panetta nos va dando a puerta cerrada. No permitió cámaras, no permitió escuchar, no permitió la explicación, no permitieron absolutamente nada. Saquen vaselina que empieza la fotografía. Lo que sí nos dieron es esto. 17 de mayo, actualización de la que nos van a clavar. Eurodigital para todos, en todos los lugares de la zona euro, por si queda alguna duda. Vamos a avanzar en la fotografía. Lo que sí nos han mandado, claro, esto ya no han podido esconderlo. No cambia mucho, esto se lo enseñamos, pero sí cambia sustancialmente. No cambia mucho en la cantidad, sí en la calidad de lo que ya nos van enseñando, la patita, sobre cómo va a venir el movimiento del eurito digital este que nos quieren clavar. Esto es muy igual a lo que estábamos viendo, Banco Central, el dinero del Banco Central para los pagos minoristas, porque claro, tenemos un problema para pagar los europeos, se va a pagar y no sabe cómo pagar. ¿Y cómo pago? El euro este no me sirve. Si me lo hicieran digital, qué maravilla sería, ¿no? Usted va todos los días a la tienda y dice que esto es un rollo, yo quiero el euro digital. Lo típico que está pensando todo el día. Para ciudadanos, para negocios y para gobiernos en toda la zona euro. Vamos a la siguiente, que hasta aquí, todo muy bonito, muy filosófico, muy... Qué bonito todo. Cambiado cositas, ¿eh? Cambiado cositas en la presentación, fíjense, sobre todo de imagen. Ahora ya es que te empodera, ¿no? Luego verán el ojo que nos habían puesto en la anterior presentación. Ahora ponen el ojito ahí como un poco ya que no se note demasiado, que era demasiado orwelliano, ¿no? Pero fíjense como ya sale la mano, que lo van a ver varias veces, que empodera a Europa. Dice, esta opción de pago que permitirá a todos pagar digitalmente y en todos los lugares de la zona euro. Porque saben ustedes que ahora mismo no pueden pagar, es irónico. No pueden pagar, ¿no? Y como no pueden pagar, nos van a conseguir buscar un sistema para que ustedes sí puedan pagar. Irónico. La evolución del cash en la era digital, protegiendo el rol del dinero público como actor fundamental en el sistema financiero. ¿Y cuándo no está el dinero público en el sistema financiero? ¿Dónde está el problema? La plataforma para la innovación, claro, todo tiene que ir acompañado luego en que se le abre a las startups, a los jóvenes, a tal, una posibilidad de conseguir la innovación, porque eso siempre pega bien en las presentaciones. Y luego la resiliencia y el poder, el empoderamiento, que sale de nuevas ya en esta presentación de una manera fuerte. Miren la siguiente diapositiva en la que el euro digital nunca será un dinero programable. Ya, claro, sí. Bueno, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva si vais a programar o no vais a programar o qué vais a hacer. Pero bueno, dice no programable. Claro que no, ya para eso estamos con Centro Europeo para decirnos, toma, ya le pongo el sello. Complementario, no sustitutivo al dinero. Ya, 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 ya. Claro, 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 sí, 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 nos lo vamos a creer, sí. Supervisado por los intermediarios bancarios y otros proveedores de servicios de pago que se encargarán de distribuir el euro digital, por lo que son también interesados en toda fotografía. Miren la siguiente diapositiva que nos empieza a entrar en un poco. Fíjense solo en la fotografía. Vuelve a salir la manita esta de Podemos, ¿no?, hasta que están cantando ellos. Vuelve a salirnos en el foco de la privacidad. Privacidad es, pero ya otra vez el empoderamiento. Privacidad vuelve a ser un derecho fundamental. Nada está, no hay puntada sin hilo. Las elites globalistas van de lo global al local. Lo cogen todo en la fotografía, sobre todo de cómo tienen que transmitir, de cómo tienen que hacer el enfoque de la cámara. Ahora, con el euro digital, con una consulta pública, que luego tendrá todas las dudas y los temores que tengan en la parte de privacidad, pero todo esto estará bien hecho para que tus euros sean privados, como si los de ahora no estuvieran. Oiga, mis euros son públicos, pasa alguien y los cogen. ¿Cuáles? ¿De banco? ¿O cuáles? Es decir, es una serie de chorradas. Entonces, ¿qué te destacan ya? El euro, bueno, vale. Data protection, que esto está muy preocupado, porque se supone que con el bitcoin no tienes protección. Era otra vez, en la otra diapositiva que les enseñamos, que era esto, pero menos ampliado, era un ojo de Orwell que miraba. Ahora ya es un ojo que recibe como una especie de, bueno, de escáner. Ya no es lo mismo para que no se note tan claro que, claro, a alguien se le coló en la anterior diapositiva que había un ojo ahí como el de Orwell observándolo todo. Hoy ya, no, ahora escaneamos, ahora ya escaneamos. Y además lo vinculamos al tema de data. Ahora, el Banco Central Europeo no estará mirando ni almacenará datos personales. ¿Y quién los va a almacenar? ¿Quién los va a tener? Porque alguien va a tener que tener datos personales. No, 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 esto, ya, 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 ah, vale, espera. Los intermediarios serán responsables del onboarding y de todo el chequeo en el caso de los pagos electrónicos como sucede ahora mismo. Pero el Banco Central Europeo nos dice, no voy a coger personal data. No, 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 entonces, ¿cómo vas a hacerlo? ¿Cómo vas a asegurar todo el tema de pagos a nivel europeo? ¿Cómo vas a asegurar también la fotografía del Eurodigital de Europa? Miren la siguiente diapositiva, que nos habla de, bueno, cómo va a hacer un soporte de inclusión financiera, va a permitir, va a ser free for basic use, es decir, va a ser libre para el pago y para el uso de manera básica por todos los ciudadanos, solo faltaría, que encima solo fuera para ellos. Miren la siguiente. Van a tener un soporte especial para los que tienen riesgo de exclusión, que siempre son importantes. Miren la siguiente gráfica, este, este, este. Miren, aquí empieza la fiesta y se les ha colado, ¿eh? Esto esperaban sacarlo dentro de mes y medio, bueno, o no sacarlo, y se les ha colado. Dice, bueno, sacando de un reporte del Eurodigital en 2020, que sacaron, dice, la estabilidad financiera está en el core, en la consideración fundamental para el inicio del proyecto. La estabilidad financiera. La estabilidad financiera. Que no está garantizada en el momento actual. Ayer dijo Guindos, por cierto, la vamos a escuchar enseguida, con los directivos de PricewaterhouseCoopers, dijo Guindos que si hubiese estado terminada la unión bancaria, no habría habido, habría sido más moderada a la crisis financiera. O sea, si aquí no ha habido crisis financiera, ¿no? O sí que está habiendo crisis financiera. Fíjense porque dice, no, la estabilidad financiera está en el core. Esto se hace por estabilidad financiera. No por privacidad, no por todo lo anterior. Se hace por privacidad financiera. Está en el core, en el core, en el corazón, en el centro, en el argumento principal. Dice, el excesivo uso, y empieza la fiesta. En el excesivo uso del euro digital como forma de inversión y asociados a riesgos de depósitos, el euro digital puede ser incluso restringido. Ah, que empieza la fiesta. Oiga, que esto está muy complicado, deme mis euros. No, usted no va a sacar sus euros. ¿Perdón? Mis euros son míos. No, 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 sus euros no son suyos. Sus euros son del Banco Central Europeo, que mire lo que pone el euro, el cuñito. Y a ustedes se los prestamos, para que se lo pase bien, gaste y nos hagan millonarios a los demás. Pero sus euros no son suyos. Estamos llegando al centro, al corazón del tema del euro digital. Hay una crisis de estabilidad financiera. Quiero sacar mis euros. ¿Y usted quién es? Si no hemos hecho ni store data, ¿no? Dicen. ¿Usted quién es? ¿Por qué quiero mis euros? Bueno, salvo que haya un excesivo uso digital del euro para la inversión. Uy, es que usted ha comprado demasiados euros. ¿Perdón? Tengo mis euros. No, no, no. Usted ha hecho un uso excesivo de la inversión y acaba de aumentar los riesgos restringiendo la cantidad de euros, o lo que nos quieran decir, por lo que no tiene permitido. ¿Perdón? No, no, los euros no son suyos. Se está equivocando. En este contexto, el Banco Central tiene tres importantes herramientas a su disposición. Ah, ya empieza a molar, ¿eh? Las CBDCs, monedas digitales, están diseñadas para reducir el excesivo uso en forma de inversión. Por ejemplo, límites a las tenencias individuales. Dicen ellos, ¿eh? Ah, ya, 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 que nos vais a decir cuántos tenemos y cuántos no. Y que si tenemos demasiados, tienen muchos. Eso no está bien. ¡Malo! ¡Quítate los euros de encima, malo! ¡Devuélvelos! ¡Ah! Y esto empieza a sonar a comunismo. Esto empieza a sonar a intervención. Esto empieza a sonar a un control excesivo. Los intermediarios mirarán en la distribución del modelo. ¿Quién tiene más? ¿Quién tiene menos? Ah, pero no van a tener datos nuestros. ¡Ja! La posibilidad del Banco Central de reducir la liquidez, las condiciones de liquidez, si fuera necesario. ¡Ah, ya, 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 que estamos llegando al punto central! El control absoluto de la masa monetaria. Para que no te suceda como te está pasando ahora. M3 desplomada. El control absoluto del Banco Central Europeo de lo que han estado buscando desde hace más de 100 años cuando los bancos centrales en Estados Unidos se convirtieron en la Reserva Federal. El control absoluto del mercado monetario. El control absoluto de la parte de gastos del ciudadano. No solo de ingresos, sino de gastos y de inversión. La reducción a una línea común de toda la población, sin escalas. Ellos dicen, si hemos invertido, si hemos hecho un uso excesivo o no de la inversión en euro, ellos nos dicen, si tenemos demasiados euros digitales, ellos nos dicen cuántas, si es necesario. Si es necesario, si es necesario, el poder meter unas condiciones de liquidez diferentes. Poder drenar el sistema. ¿Cómo drenas? Quitando. ¿Cómo quitas? Teniendo la excusa para quitarlo. Usted tiene demasiados, está poniendo en peligro el sistema. Usted es malo, malísimo. Y por tanto, como sabemos que usted es malo, malísimo, porque estamos viendo todas las tenencias de euro que usted tiene y lo que está haciendo es intentar atacar el sistema, se acabó el tema. Control absoluto. No, pero el cash lo vamos a dejar. ¿Para qué? ¿Para chuches? ¿Para qué vamos a dejar el cash? No queréis dejar el cash. Lo que no queréis es decir que queréis quitar el cash. Pero si ya hay un límite de pagos, si ya es un cachondeo lo que hay, si ya hay un control, que es lo primero que tocó Meloni en Italia. Miren la siguiente diapositiva, esta es clave, esta no estaba así en la anterior vez que nos puso paneta toda la fotografía. Distribuir el euro digital a los usuarios finales. Vamos a pasar rápido, que está de guindo si queríamos escucharlo un poquitín. Vamos a la siguiente. Una de siempre, ¿no? Que sigue homogéneo en el uso en toda Europa. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Aquí. Dice, el core de los principios de compensación del modelo que incentiva. No, esto es free para todos, ¿eh? Free basic use for private individuals. Dices, bueno, es uso libre para todos los usuarios privados individuales, pero habrá incentivos para quienes lo apliquen. Habrá incentivos para, pero es free para todos, ¿eh? Pero bueno, ya que va con vaselina, vamos a usarla. Economic incentives for distributing. No solo para la generación económica, sino para la distribución mediante pagos. Y no solo eso, sino que también en todo el tema de propios costes que va a asumir el Banco Central Europeo. Fíjense, vamos un poco más adelante y nos vamos con Guindos, que está en Price, hablando. Vamos a la siguiente. A la siguiente. A ver, la siguiente. No, aquí entramos luego. Aquí entramos luego. Vamos a escuchar a Guindos y enseguida entramos en la fotografía de por qué. Fíjense lo que dice.